Hola a todos, mi nombre es Sofía Belén Castroleme y soy auxiliar docente de la tercera cátedra de anatomía de la facultad de medicina de la universidad de buenos aires y esta semana me asignaron el tema de núcleos de salida. Vamos primero a repasar cuáles son los núcleos de la base, por eso acá puse esta lista, recordemos que teníamos núcleos basales dorsales que son el núcleo caudado y el núcleo lenticular, el núcleo lenticular el cual está formado por el putamen y el globo pálido y el globo pálido en el cual se pueden reconocer dos porciones, una porción medial y una porción lateral. Y luego tenemos los núcleos basales ventrales que son el núcleo acúmbens, parte del tubérculo olfatorio y la sustancia inominada. Luego vemos acá en la lista que hay dos estructuras más que están en gris, están en gris porque estrictamente no son núcleos basales pero están muy relacionados funcionalmente con estos, por lo tanto los incluimos acá. Estas dos estructuras son el núcleo subtalámico y la sustancia negra, que a su vez tiene dos porciones, una porción compacta y una porción reticular. Por otro lado sabemos que tanto el núcleo caudado como el núcleo lenticular conforman lo que conocemos como cuerpo estriado, dentro del cual podemos reconocer el neoestriado formado por el núcleo caudado y el putamen y el palio estriado formado por el globo pálido. Y luego tenemos dentro de los núcleos ventrales el estriado ventral y el palio ventral. El estriado ventral formado por el núcleo acúmbens y parte del tubérculo olfatorio y el palio ventral constituido por la sustancia denominada. Y por último podemos hablar de que hay dos complejos, el complejo estriado conformado por el neoestriado y por el estriado ventral, es decir que va a estar formado por el núcleo caudado, el putamen, el núcleo cúmbens y parte del tubérculo olfatorio, y el complejo palidal que está formado por el palio estriado y el palio ventral, es decir por el globo pálido y la sustancia denominada. Algunos autores incluyen otras estructuras pero no es la finalidad de la clase de hoy ver, analizar bien cuáles forman parte o no de los núcleos basales, eso lo van a ver bien en la clase de generalidades. Lo que hoy me importa es que reconozcan dentro de esta lista cuáles son los núcleos que van a formar los núcleos de salida, es decir cuáles de estos van a ser los núcleos de salida. Y acá se los marqué en la lista, los que nos van a importar hoy son la porción medial del globo pálido y la porción reticular de la sustancia negra. Estas son las estructuras que van a conformar lo que conocemos como núcleos de salida o efectores. Vamos a comenzar entonces escribiendo a la porción medial del globo pálido. Primero vamos a tratar de ubicarlo en estas imágenes, acá tenemos lo que es un corte coronal de los hemisferios cerebrales donde esto es dorsal, esto es ventral, estos son los laterales y esta es la línea media y vemos en la periferia sustancia gris conformando lo que es la corteza cerebral, luego más hacia el centro vemos sustancia blanca, toda la sustancia blanca que ustedes ya vieron en las clases anteriores y más en el centro vemos más sustancia gris conformando los núcleos de la base y otras estructuras, donde podemos reconocer el núcleo caudado, el núcleo putamen y el globo pálido y vemos como el globo pálido está medial al putamen, separado del putamen por una lámina de sustancia blanca que conocemos como lámina medular externa y luego medial al globo pálido vemos más sustancia blanca que es la cápsula interna y ahora sí viendo específicamente el globo pálido vemos que está dividido en dos porciones por una lámina de sustancia blanca también, esta lámina de sustancia blanca que lo divide en dos porciones es la lámina medular interna y lo divide en una porción lateral y una porción medial, si acá está la porción medial que es la que nos va a importar hoy y luego en esta otra imagen acá tenemos un corte axial de lo que son los hemisferios cerebrales, este corte, el de este hemisferio es más dorsal que el de este hemisferio, esto es rostral, esto es caudal, acá están los laterales y esta es la línea media y también podemos reconocer la sustancia gris que conforma la corteza más en la periferia, luego la sustancia blanca cerebral y más en el centro más sustancia gris conformando los núcleos de la base y otras estructuras y podemos reconocer de nuevo el núcleo caudado, el núcleo putamen, el globo pálido, vemos el formado por el putamen y el globo pálido, vemos el putamen hacia lateral separado del globo pálido por la lámina medular externa y luego el globo pálido dividido por la lámina medular interna en dos porciones, una lateral y una medial, acá está la porción medial que es la que nos va a importar hoy. La idea no es describir toda la anatomía del globo pálido porque hay una clase específica de eso, entonces ahora lo que vamos a decir sí es que es parte del núcleo lenticular como vimos recién y el cuerpo estriado, conformando dentro del cuerpo estriado lo que es el palio estriado. Se ubica entre la lámina medular interna que queda hacia lateral como vimos en estas imágenes y la cápsula interna que queda hacia medial como también vimos en las imágenes. Y después podemos hablar de sus conexiones, vamos a ver que tiene aferencias y eferencias. Aferencia recordemos que es todo lo que llega a un punto que yo estoy tomando como referencia, y eferencia es todo lo que sale de ese punto que estoy tomando como referencia. En este caso el punto que estoy tomando como referencia es el lobo pálido, la porción medial más específicamente. Entonces su principal aferencia va a venir desde el complejo estriado por medio de axones que conforman fibras, que en este caso son las fibras estriato palidales, porque vienen desde el complejo estriado al lobo pálido, en este caso lobo pálido la porción medial. Y luego tenemos eferencias que van a ir hacia el tálamo principalmente, y por medio de axones que conforman fibras, que son las fibras palidotalámicas. ¿Por qué? Porque salen del globo pálido, en este caso la porción medial, hacia el tálamo y llegan al tálamo. Y estas fibras se organizan en distintas estructuras. Esas estructuras son el asa lenticular y los fascículos lenticular y talámico que ya vamos a ver más adelante. Luego teníamos la otra estructura que formaba parte de los núcleos de salida, era la porción reticular de la sustancia negra. Mencionamos antes que la sustancia negra estaba conformada por dos porciones, una porción compacta y una porción reticular. La porción compacta es la que está formada por células que contienen el pigmento que le da la coloración característica y por lo cual la sustancia negra se le da ese nombre. Y luego tenemos la porción reticular, que está formada por células que son prácticamente iguales a las del globo pálido interno, en morfología, en todo lo que es el tamaño, la forma y en que van a carecer del pigmento característico que tiene la porción compacta. Y por eso se dice que esta porción, si la porción reticular, se desprende del globo pálido interno y terminan los dos conformando un complejo, si el complejo globo pálido interno, sustancia negra, porción reticular, por esto mismo, porque sus células son prácticamente iguales. En esta imagen podemos, en esta imagen es un corte coronal de los hemisferios cerebrales y otras porciones del sistema nervioso central, donde esto es dorsal, esto es ventral, estos son los laterales y esto es la línea media, y podemos encontrar acá a la sustancia negra. Siempre la vamos a identificar por esa coloración tan particular que tiene, pero recordemos que eso es la porción compacta, sino la porción reticular. Luego vamos a decir que la porción reticular de la sustancia negra va a limitar con la base del pedúnculo cerebral y esto lo vamos a poder observar mejor en esta imagen, que es un corte axial de los hemisferios cerebrales, del tronco del encéfalo y del cerebelo, donde esto es rostral, esto es caudal, estos son los laterales y esta es la línea media, y vemos que este corte pasa a nivel del mesencéfalo, donde podemos observar la parte más rostral, los pedúnculos cerebrales, y luego acá, esta parte donde vemos que está más oscuro, es justamente porque ahí se ubica la porción compacta de la sustancia negra. Y rostral a esta porción, encontraríamos a la porción reticular, que está, como dijimos, limitando con la base del pedúnculo cerebral. Eso lo vamos a poder apreciar mejor en esta otra imagen, que es un corte a nivel del mesencéfalo, donde esto es rostral, esto es caudal, estos son los laterales y esta es la línea media, y vemos a la sustancia negra en esta región, y acá en esta región. De este lado, la que está coloreada con celeste es la porción compacta, y la porción reticular la vemos acá, más hacia rostral y hacia lateral también, y luego vamos a ver en esta otra mitad, la que está coloreada con celeste es la porción reticular, y la vemos limitando con la base del pedúnculo cerebral. Y entre ambas porciones podemos ver que de este lado está coloreado en azul, y de este lado no, y de este lado lo vemos más oscuro pero sin colorear en azul. Como que están cortadas son fibras, son fibras tanto aferentes como eferentes de la sustancia negra, que son justamente las que vamos a nombrar ahora. La principal aferencia va a venir desde el complejo estriado y desde el complejo palidal, y algunas referencias que tiene son el tálamo, al cual va a llegar por medio de fibras nigrotalánicas, y el neoestriado, al cual va a llegar por medio de fibras nigroestriadas. Los núcleos de la base van a formar parte de un circuito en el que participan la corteza cerebral, los núcleos basales, y otros, y es decir, otras estructuras que habíamos nombrado anteriormente como que estaban relacionadas funcionalmente con los núcleos basales, y el tálamo. Y el circuito básico en el que participan se va a poder dividir en dos vías, una vía directa y una vía indirecta. Una vía directa que es la que va a facilitar el flujo de información al tálamo, ¿por qué? Porque el impulso proviene desde la corteza cerebral, luego pasa por los núcleos basales y las estructuras relacionadas, y luego llega al tálamo, y de ahí vuelve a la corteza cerebral. Entonces, esta vía directa lo que va a hacer es facilitar que esa información fluya y llegue al tálamo. En cambio, la vía indirecta va a inhibir el flujo de información al tálamo. Y estas dos vías lo que van a hacer no es que actúan por separado, sino que están continuamente equilibrándose entre sí, para que no predomine ni una ni la otra. Bien, y de acuerdo al recorrido que hace el impulso nervioso, desde la corteza y luego al pasar por los núcleos basales y las estructuras asociadas para llegar al tálamo, los núcleos y las estructuras relacionadas se pueden dividir en núcleos de entrada o receptores, que son el núcleo caudado y el putamen, los núcleos intermedios, que corresponden al globo pálido lateral, el núcleo subtalámico y la porción compacta de la sustancia negra, y los núcleos de salida o efectores, que corresponden al globo pálido medial o interno y la porción reticular de la sustancia negra, que son los que vamos a ver hoy. Es decir, estos núcleos son los que van a ubicarse, por los que el impulso va a salir para llegar al tálamo. ¿Sí? El impulso. Entonces surge en la corteza cerebral, luego llega y entra, digamos, a todo este conjunto de núcleos basales por los núcleos de entrada o receptores, pasa por los núcleos intermedios y luego por los núcleos de salida o efectores sale para llegar al tálamo. Y dentro de estas dos vías que habíamos nombrado, la que vamos a ver ahora para poder explicar y que entiendan bien por qué los núcleos de salida se llaman así, es la vía directa. Bueno, la vía directa era entonces parte del circuito básico en el cual participaban los núcleos de la base. Y dentro de esta vía directa vamos a ver que hay circuitos paralelos que se van a encargar de distintas funciones. Por ejemplo, va a haber un circuito motor, que es el que vamos a describir ahora, porque la función a la que principalmente están abocados los núcleos de la base es al control del movimiento, entonces este circuito motor va a tener que ver con todo eso. Dentro de esta vía que nosotros vemos acá graficada, vamos a encontrar como pequeñas vías, o bueno, son circuitos que son paralelos y que van a recorrer las estructuras de esta vía, pero no siempre en las mismas porciones. Por ejemplo, el circuito motor y el circuito ejecutivo no van a partir de la misma región de la corteza cerebral, y no todos van a llegar, por ejemplo, a la misma porción del tálamo. Entonces en eso difieren, si bien las estructuras a grandes rasgos son las mismas, pero las porciones por las que van pasando, a las que van llegando cada circuito no son siempre iguales. Entonces, como generalidad de la vía directa, vamos a decir que partimos de la corteza cerebral, luego el impulso continúa por fibras córtico-estreadas para llegar a la parte dorsal del estreado, y desde ahí parte por fibras estreatopalidales y estreatonígricas a lo que es el globo pálido interno y la sustancia negra porción reticular, respectivamente. Y desde cada uno de estos van a partir fibras que van a llegar al tálamo, que van a ser fibras palidotalámicas, las que parten del globo pálido interno, y fibras nigrodalámicas, las que parten de la sustancia negra. Y por último, desde el tálamo van a volver a la corteza cerebral, los impulsos, por medio de fibras tálamocorticales. Vamos a ver un poco más detalladamente ahora el circuito motor que está dentro de esta vía directa, para eso vamos a escribir primero esa imagen, esto es un corte coronal, es muy esquemático igual, donde se puede ver, esto es dorsal, esto es ventral, esto es lateral y esto es medial, podemos observar la corteza cerebral, el núcleo putamen en verde, las dos porciones del globo pálido en turquesa y en azul el tálamo. Bueno, para que siguen un poco, este sería el surco precentral, y vamos a ver ahora cómo o por qué porciones específicas de esta vía directa viaja el circuito motor. Bien, va a partir desde la corteza cerebral, más específicamente de lo que es la corteza motor, motora primaria, premotora y motora suplementaria. Luego, por fibras córtico estreadas, llegan al estreador sal, si estas fibras córtico estreadas, recorriendo lo que es la cápsula interna. Luego, del estreador sal, van a partir, más específicamente en lo que es el circuito motor, van a llegar al putamen, si, a esa parte del estreador sal, y de ahí van a partir fibras estreatopalidales, que van a llegar al globo pálido interno, y fibras estreatonígricas, que van a llegar a la sustancia negra porción reticular. ¿Qué parte del globo pálido interno? La porción ventrolateral, si, y lo mismo de la sustancia negra de la porción reticular, la porción ventrolateral. Luego, del globo pálido interno, van a partir fibras pálidotalámicas, para llegar al tálamo. Esto, para explicar mejor esto, vamos a utilizar esta imagen, que también corresponde a un corte coronal, donde esto es dorsal, esto es ventral, esto es lateral, y esto es medial, y vemos nuevamente en azul al tálamo, en verde al putamen, y en turquesa las dos porciones del globo pálido, y recordemos que habíamos dicho antes, que las fibras pálidotalámicas se organizaban en dos aces, en principio, que luego se van a unir para conformar otro. Por un lado, va a constituir el asa lenticular, que es esto que vemos acá. El asa lenticular, ¿qué es lo que hace? Al salir del globo pálido, se dirige hacia medial, y es ventral al núcleo subtalámico, que el núcleo subtalámico no está en la imagen, pero lo encontraríamos en esta región, si no está representado, pero lo encontraríamos en esta región, y luego se incurva, hace como una curva para empezar a dirigirse hacia dorsal, y cuando hace eso, ingresa en lo que conocemos como campo H de Forel, que es el campo prerúbrico. Así que es una zona de sustancia blanca que está ventral al tálamo. Por otro lado, tenemos al fascículo lenticular, que es este que podemos ver acá, que al salir del globo pálido, va a atravesar a la cápsula interna, pasando entre el núcleo subtalámico, que queda hacia ventral, que ya habíamos dicho que estaba por acá, y la zona incierta, que está en lo que es el campo H de Forel, que estaría hacia dorsal, en esta región. Y bueno, pasando entre estas dos estructuras, llega al campo H de Forel, igual que había llegado el asa lenticular. Entonces, en esta región, ambos se encuentran, el asa lenticular y el fascículo lenticular, y se unen para conformar lo que es el fascículo talámico, que lo vamos a encontrar en la zona conocida como campo H1 de Forel, y este finalmente sí se dirige al tálamo. Para finalizar, en los núcleos del tálamo. ¿En qué núcleos? Bueno, principalmente el núcleo ventral lateral, pero también vamos a encontrar que la bibliografía menciona los núcleos ventral anterior, intralaminares y dorso mediano. Este último, principalmente vinculado a lo que son las fibras nigrotalámicas, igualmente, que son las que hoy vamos a nombrar ahora. Entonces, eso con respecto a las eferencias del globo palio interno. Y luego tenemos las eferencias de la sustancia negra porción reticular, que van por medio de las fibras nigrotalámicas al tálamo. Bueno, principalmente, estas son las que van más que nada al núcleo dorso mediano. Pero bueno, en general, cuando hablamos del circuito motor, hablamos de los núcleos del tálamo ventral lateral anterior, y bueno, a veces también se nombran intralaminares y dorso mediano. Finalmente, desde el tálamo, el impulso va a salir para llegar nuevamente a la corteza cerebral por medio de fibras tálamo corticales. Por medio de estas fibras, que van a permitirle llegar a su beferencia, que es la corteza cerebral, van a llegar nuevamente a las regiones de la corteza cerebral motora primaria, premotora y motora suplementaria, desde donde había partido en principio. Esto sería como la descripción anatómica del circuito motor dentro de la vía directa. Después hay aspectos funcionales, como por ejemplo, cuáles de estas conexiones son excitatorias, o sea, cuáles de las sinapsis son excitatorias, cuáles son inhibitorias, si esa inhibición o excitación son tónicas o son temporales. Entonces, recuerden siempre que las clases estas no reemplazan a la bibliografía. Por último, podemos decir entonces que, como una conclusión, que los núcleos de salida o efectores van a conformar estructuras por las cuales las señales deben pasar, si deben atravesar estas estructuras, las señales, para poder llegar al tálamo. Y les recomiendo practicar esto con alguno de los cortes de Jacob que ustedes estuvieron viendo. En el corte que elijan no van a encontrar las porciones específicas de todas las estructuras que estuvimos nombrando acá, porque como son cortes van a ver solo una parte y no van a coincidir todas, capaz, pero está bueno hacer eso para repasar tanto estas conexiones como también repasar los cortes que son muy importantes. Muchas gracias por su atención.